La sociedad catalana es una sociedad enferma, es una sociedad que tiene a dos millones y algo de sus ciudadanos completamente neurotizados y obsesos en una burbuja, en un mundo de fantasía, en el cual hay un enemigo exterior que es España, que no existe, o sea, existe en su cabeza, es como el que sueña en monstruos, o sea, es lo de Goya, el sueño de la razón engendra monstruos, o sea, creen que España es su enemigo, que les oprime, o sea, cosa que es absolutamente falsa, es todo lo contrario, o sea, gracias a España existe la autonomía catalana, existe la prosperidad de la sociedad catalana, es decir, hay que pensar solamente que Cataluña, si no hubiera sido por la aportación del resto de España en demografía, hoy tendría dos millones y medio de habitantes y tiene siete y pico, entonces, Cataluña está amasada de sustancia española, o sea, hay un millón de andaluces en Cataluña, es decir, es que no puede ser más española, entonces, el resto de España le ha dado históricamente muchísimas cosas, gente, fuerza de trabajo, talento, que ha venido mucho a Cataluña, fuera de España, le ha dado recursos económicos, porque dicen, no roban, no roban, no, no roban, al contrario, es decir, ahora la Generalitat de Cataluña lleva años en quiebra y quien la está sosteniendo económicamente es el Ministerio de Hacienda Español, o sea, los contribuyentes de toda España, entonces, viven en un mundo totalmente falso, donde lo blanco es negro, lo negro es blanco, entonces, claro, esto solo se entiende sobre la base de una labor constante, venenosa, y implacable de lavados de cerebro, entonces, ¿cómo? Pues eso, en las aulas, con TV3, con los periódicos, con la cultura, o sea, y como nadie se ha opuesto, porque, a ver, el PSC no se ha opuesto nunca, al contrario, ha jugado a eso, y el PP, antes de que yo llegara a la presidencia, era una especie de satélite sumiso de convergencia, y cuando yo dejé la presidencia, obligado, por Pujol, bueno, y por Aznar, que lo aceptó, ¿no?, pues volvió a ser un partido que renunció al combate de las ideas, y al combate cultural, y al combate, en fin, democrático contra ese nacionalismo opresivo, pues claro, ante la pasividad de los gobiernos centrales, y el enorme poder que se le dio al nacionalismo, el nacionalismo ha transformado a la sociedad catalana, y de ser una sociedad abierta, europea, plural, creativa, innovadora, vanguardista, se ha transformado en el horror actual, de una sociedad cerrada, una sociedad que se consume de odio, que está dividida, está compulsa, que se está empobreciendo económicamente, entonces, claro, esto, es un crimen, porque, coger una de las sociedades más dinámicas, más creativas, más prósperas de Europa, y transformarla en el horror que estamos viviendo ahora, eso, hay que ser un malvado auténtico para hacerlo, bueno, pues esto lo han hecho, y Felipe González, y Aznar, y Rajoy, y Zapatero, y no digamos, el doctor cumulado este que tenemos ahora, todos estos, o no han hecho nada, o incluso, han avivado, entonces, claro, así estamos como estamos, ¿no?